De vuelta en E.N. Meridiano, Julio César Mateo, economista y dirigente político, nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Edmundo, a ti y al público que te sigue, que es bastante. ¿Y subiendo? Sí, subiendo. La cantidad de gente que te va a ver a ti. Y subiendo, claro. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tu disposición. Mateo, te pregunto rápidamente, tú como economista, ¿cómo tú ves el ambiente económico de la República Dominicana? Bien, si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, podemos decir que la economía se ha manejado de una manera aceptable. Se han recuperado hasta cierto punto los empleos que había antes de la pandemia. La variable de la tasa de cambio ha estado relativamente estable. Y vamos a decir que esas variables macroeconómicas se puede decir que han funcionado. Sin embargo, hay una variable a considerar. O sea, tú me hablas entonces desde el punto de vista de la política monetaria ha sido efectiva. Ha sido relativamente, no se puede ser mezquino. Sin embargo, hay un fenómeno dentro de la política macroeconómica que ha venido a trastornar a la población dominicana y es la inflación. El gobierno proyectó en su primer año una inflación de aproximadamente 4.5% y esa inflación fue el doble. Al año siguiente se proyectó lo mismo y esa inflación alcanzó el 9.73%. Eso te quiere decir que la capacidad de compra del salario real del dominicano se ha reducido en aproximadamente un 30, un 35% en los dos últimos años. ¿Pero es un aumento de salario? Sí, pero si el aumento de salario no alcanza a la inflación, tú no está en nada. Porque la capacidad de compra del dominicano sigue por debajo de lo que es la canasta familiar. Pero el gobierno ha dicho que, bueno, desde el punto de vista de política monetaria y además de un gasto, digamos, prudente, internamente se ha hecho lo posible. Eso se debe a factores externos, como es el caso de la guerra ruso-ucrania que mantiene los mercados, digamos, nerviosos y que todavía hay una serie de materias primas que se mantienen altas, como el caso del petróleo, los commodities, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno podrá decirlo, pero tiene poca razón, toda vez que cuando tú comparas la inflación de República Dominicana está entre las 8 más grandes de América Latina, está entre las 3 o 4 más grandes. Entonces, ¿por qué Panamá no tiene ese problema? Porque las economías parecidas a la nuestra, como Costa Rica, Centroamérica, bueno, pero en términos económicos tú tienes que hacer el análisis comparativo, la paridad del poder adquisitivo. Entonces, esas economías que son las que nosotros comparamos no están igual a la nuestra en cuanto a la inflación. Entonces, desde el punto de vista de la inflación, el gobierno ha tenido problemas para manejar. Y te voy a decir una cosa, Ledesma, eso se debe a un fenómeno que muchos economistas no han tocado. Y te voy a puntualizar. La mejor política fiscal de recaudación de fondos para un gobierno es un aumento de los precios, la inflación. Y este gobierno inició con un proyecto de reforma fiscal. Y ahora mismo la zarca del gobierno le está llegando dinero. ¿Y por qué le está llegando dinero? Porque la inflación, te reitero, es un fenómeno fundamental para la recaudación del gobierno. O sea, no ha sido entonces por una mejoría de la cobranza, sino por un crecimiento producto de la inflación. Bueno, incluso... ¿O ha mejorado? No, no, incluso anda haciendo alarde el director de aduanas y el director de impuestos internos por el aumento de la cobranza. Y no necesariamente ha sido por eficiencia. Es que tú cobras, valoren, o sea, cobra sobre la función de la mercancía, sobre el valor de la mercancía. Y si tú traes una mercancía a un precio de 10, tú tienes un valor. Y si tú la traes a 20 al mercado, ¿cómo tiene un valor más alto? Entonces las recaudaciones, y no quiero bajo ningún concepto minimizar su esfuerzo y su deseo, pero no ha sido tal la eficiencia recaudatoria del gobierno, ha sido producto de la inflación. Mira, de acuerdo al Banco Central, tanto el año pasado como en este, que ha habido un buen crecimiento económico, se explica de acuerdo al Banco Central a la actividad privada, no al aporte que ha hecho el gobierno a través del caso fiscal. Sin embargo, ya para el año que viene, como proyectan los organismos internacionales, como el caso del Banco Mundial, el caso de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, para el año que viene habrá prácticamente una depreciación económica. Habrá un crecimiento negativo. Incluso el Banco Mundial dijo que posiblemente la economía mundial pierda 4 billones de dólares. Eso quiere decir entonces que las variables de sobra no van a estar apoyando mucho al crecimiento económico de la República Dominicana, que es lo que ha pasado. Te pregunto, ¿qué hacer para compensar esta situación? Mira, el crecimiento económico ha sido bueno, no una cosa del otro mundo, porque lo que ha crecido... ¿Qué no? No, es el potencial, lo que se llama el crecimiento potencial. La economía dominicana ha venido creciendo aproximadamente un 5%, entre 5 y 5.5% en los últimos 10 años, y eso es lo que se proyecta este año, incluso por debajo del potencial 5.2%, pero no es malo. Sí, algunos organismos internacionales están proyectando el año que viene un decrecimiento de la economía mundial, del crecimiento. Y hay que empezar a prever, porque la economía dominicana tiene un sostén fundamental ahora mismo, y son 10 mil millones de dólares que están entrando de dominicanos que viven en el exterior. ¿Van 7 mil millones y pico? Se proyecta lo que se vislumbra que va 10 mil millones, 9 mil millones aproximadamente, el año pasado fueron 10 mil. Pero eso se debe a una política de estimulación de gobiernos internacionales con los dominicanos en el exterior. Entonces eso aparentemente el año que viene no va a poder entrar la economía a esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo el gobierno debe enfrentar eso? Apoyando la producción nacional, para que haya una mayor productividad, un incremento en la producción nacional, y cuando lleguen esos factores exógenos, entonces nosotros podamos amortiguar hasta cierto punto esa parte. No es trayendo productos a competir con los dominicanos, sino esa materia prima, tú desde el punto de vista lancelario, hacer algunos reajustes, para que la producción nacional pueda incrementarse y tú palear un poco lo que proyectan esos organismos internacionales. Eso quiere decir, me imagino, que tú no estás de acuerdo con el arancelero. No, 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 de ninguna manera. Yo estaría de acuerdo con que el gobierno, a la materia prima, no al producto terminado, sino a la materia prima y a los insumos que inciden en la producción nacional, el gobierno sí ahí apoye a través de un arancel. Pero tú no puedes traer un producto terminado al país a competir con el productor nacional, porque lo va a quebrar. Entonces, de ninguna manera estaría de acuerdo. No sé si lo viste, pero la elaboración del presupuesto, ¿qué te parece? Veo un presupuesto grande, en el sentido de que más dinero para la presidencia. El año pasado el gobierno solamente pudo ejecutar el 50% de lo que tenía en el presupuesto para obra de capital. Este año, como es un año preelectoral, el gobierno se va a desbordar en el gasto en la obra de capitales, que está muy rezagado. Y eso se explica en el presupuesto. Cuando tú ves que le han incrementado... Pero lo aumentaron fue a la presidencia de la República. A la presidencia de la República. Lo aumentaron a las obras públicas, le bajaron. Le bajaron el Ministerio de la Vivienda, le bajaron la agricultura. Eso tiene su explicación, Edmundo. Explícame, porque yo no lo entiendo. Este es un país presidencialista. Y cuando el presidente va a una provincia, prefiere ser él el que diga, mira, aquí se va a hacer tal cosa, y los fondos van desde la presidencia, y no que lo prometa el Ministro de Obras Públicas. Entonces, en un país como este, cuando tú le aumentas a la presidencia de la República los fondos y se lo disminuye a las otras instituciones, ¿qué es lo que tú buscas? El protagonismo del presidente. ¿Tú me quieres decir que este es un presupuesto electoral? Este es un presupuesto con sus matices electorales. Y se ve cuando tú le aumentas a la presidencia, pues la presidencia de la República, ¿por qué no le aumentaron a obra pública? ¿Por qué al Ministerio de la Vivienda? Por el protagonismo propio de un país presidencialista, y el presidente lo sabe. Entonces, el presupuesto lo explica claramente. Vamos a una pausa y en la vuelta seguimos con esta interesante entrevista. En apoyo a todas las valientes luchadoras, vamos a promover la detención precoz y la supervivencia de los casos de cáncer de mama.